Vamos a que sigáis componiendo y ahora, Juan, pues os voy a comentar, no sé si estabas tú, a la Habanera, a San Miguel, el pasador del puerto, la Mazuca, Santa Cruz, yo qué sé, el estado es por una de las cosas que hay que ver. Y a la de Pablo, 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 a la de Pablo. Está de rico palido, ahí. Bueno, pues... ¿Queréis tocar alguna otra más? Si no a la de Pablo, 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 a la de Pablo. ¡Gracias!